Y vamos a recorrer el turismo. ¿Qué está ocurriendo en las localidades turísticas? Bueno, te lo vamos a contar ahora mismo. Vamos a ver qué está ocurriendo básicamente con un dato clave, la ocupación hotelera. Vamos a saludar a Rodrigo Serna, que es hotelero de Villa Carlos Paz. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? El gusto de escucharme. Espero que me escuchen bien. Te escuchamos bárbaro, ¿eh? Y te estamos viendo, bueno, mucho mejor. ¿Qué lugar has elegido para saludarnos? Contanos bien, ¿dónde estás ahí, Rodrigo? Bueno, estoy en el puente viejo, el puente que ya no está más habilitado desde que inauguraron el nuevo, el viejo puente negro. Y de fondo tenemos el lago que, por suerte, con estas últimas dos lluvias, se está poniendo de a poquito, como todos queríamos, ¿no? Para que sea del disfrute de todo, para que el turista pueda sacar la mejor foto y todo sea la postal que estamos acostumbrados a vivir. Evidentemente, evidentemente. Bueno, contame cómo está a esta altura, este primer lunes de enero, más o menos la ocupación hotelera en Carlos Paz, que es todo un dato a nivel nacional. Bueno, tuvimos un buen fin de semana, que eso es importante, que prácticamente fue la extensión del 31 de diciembre. Ahora estamos en un periodo de cuatro días prácticamente de reposición, pero lo más interesante es como que la gente se despertó sabiendo claramente que va a poder venir sin ningún tipo de obstáculo a Carlos Paz. Y hoy a la mañana, por ejemplo, en el hotel, tuvimos prácticamente 15 llamadas, previendo desde el viernes en adelante. Creo que la temporada empieza este fin de semana y, bueno, y esperemos que dure hasta el último día de febrero. Pero es como hubo un clic, ¿no? Como que la gente que vino el fin de semana largo, que propuso el 31, despertó a un montón de gente que tenía muchas ganas de salir, pero tenía muchas dudas. Así que estamos muy contentos por ello. Evidentemente. Bueno, contame cuáles van a ser, según entendés vos que tenés tantos años y tanta experiencia en esto, las claves del verano. Gente que vive más o menos cerca de los destinos turísticos, en la misma provincia. ¿Cuánto tiempo puede estar haciendo turismo? ¿Va a ir y van a venir los fines de semana? ¿Qué están manejando ustedes? Nosotros creemos que los 400, casi 500 kilómetros a la redonda van a ser clave, porque, bueno, tenemos Rosario, el Gran Rosario, todas las grandes ciudades de Córdoba. Y la gente, con este tema de la pandemia, no quiere estar tan lejos de su lugar, pero la verdad que lo que nos ha demostrado estos días es que es fácilmente convivible si cada uno se cuida y cuida a su familia, ¿no? Ayer, particularmente, tuve la oportunidad de ir a mi primera obra de teatro y, bueno, y las distancias necesarias que propone el protocolo, todas las cumplían y tuvimos una obra normal. Así que muy contento porque la gente está viendo que esta nueva normalidad es muy factible y muy permeable para hacer turismo. Así que yo creo que sí, que la ciudad es más fuerte de Córdoba, el Gran Rosario, hay mucha gente que está viniendo también de la zona de Mendoza, que es más, se ha adelantado a este primero de enero, van a hacerlo fuerte, ¿no? Bien, contame de los precios, clave, clave para la mayoría de las familias que van de turismo. Exacto. Bueno, a ver, yo creo que un menú entre 500 y 800 pesos tranquilamente puede comer en un restaurante bien. Después, bueno, tenemos todos los lugares de comida rápida muy conocidos que siempre tienen gente y tenemos nuestras especialidades que ahí con un buen vino y algún plato gourmet pueden llegar a 1.500 pesos el plato con alguna buena entrada. Creo que muy por debajo de lo que se está comiendo en las grandes ciudades y en otras partes, ¿no? Así que hay opciones, hay opciones. En cuanto a los teatros, se repusieron las pilas porque hay entradas de 500 y 600 pesos. Por ejemplo, dando cuenta que una entrada de cine sale 300, 350, creo que es muy accesible, ¿no? Y los hoteles, bueno, los dos estrellas están entre los 2.500 y 3.000 pesos, 3.500, y los tres estrellas entre 3.500 y 5.000, 5.500 pesos. Son parámetros para tener en cuenta, ¿no? Habitación doble con desayuno. Después, seguramente, el tercer alojado o los chicos que pagan un poco menos. Hay que ver cada uno el combo que puede armar para pasarla de la mejor manera. Y creemos, por otro lado, que la gente, si se siente cómoda, va a itinerar menos y va a estar un poquito más disfrutando de la costanera, de los lugares de amplitud de espacio y de los hoteles que tienen mayor espacio también. Está muy bien. Bueno, te cuento que acá todos están tomando nota de los datos y de los números que están brindando. Bueno, vos sos tan natural de Carlos Paz, pero suponte, si hicieras el esfuerzo por ser una persona que recién arriba a un lugar turístico, recorriste la peatonal, fuiste al teatro, viste a la gente cenando, ¿qué es lo que más te llama la atención desde la pandemia? Por ejemplo, me imagino entrar al teatro y ver a la gente separada, con las butacas, ¿lo que más te impacta de este cambio que ha habido en este verano tan particular? Mira, esta mañana en el centro había un movimiento interesante, cada uno con su barbijo y su familia haciendo una actividad normal, ¿no? Estamos en un recambio, no hay mucha gente ahora, pero la costumbre del barbijo, por suerte, se viralizó muy bien y bueno, y por supuesto, a la noche hay lugares donde hay mucha actividad de gente, como anoche, la distancia, no hay mucha gente parada, estacionada, haciendo algo, están todos en movimiento, creo que significa que van o vienen a algún lugar o que están de compra, los lugares para entrar a comprar tienen sus protocolos y su distancia, la cantidad de gente que puede entrar a cada uno está asignada en la puerta y se está cumpliendo, la verdad que sí, es una nueva normalidad a la cual todos nos tuvimos que acostumbrar, pero por suerte se está acostumbrando bien la gente y el turista se está sintiendo cómodo. Bueno, te hago un desafío, Rodrigo, la verdad que como cronista sos espectacular, nos has dado un patallazo genial. ¿Te animás a vos a hacer las preguntas? Porque lo tenemos justamente a Federico Skremin, que es el Secretario de Turismo de Mar del Plata, lo tenemos en comunicación. Hola Federico, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, un gusto estar en contacto. Bueno, de igual manera, te cuento que estamos hablando con Rodrigo, que es empresario hotelero de Villa Carlos Paz. Te voy a ser sincero, te ganó un poquito con el contexto, porque está ahí en el medio del lago, tiene unas nubes bárbaras ahí atrás, pero bueno, la próxima a lo mejor podemos ser, mirá, ahí nos muestra el paisaje, que es maravilloso. Pero contanos, Federico, ¿arrancaron bien? ¿Cómo está esta semana? ¿Cómo está este lunes? Bueno, tuvimos un muy buen fin de semana. Hoy, lamentablemente, está un poquito nublado, pero bueno, llegaron a Mar del Plata el fin de semana de Año Nuevo, más de 156.000 personas, la verdad que es un buen número. Ahora, por supuesto, eso nos hace también tener que trabajar y hacer mucho hincapié en lo que tiene que ver con protocolo, lo que es el distanciamiento en playa. Sabemos que la gente está de vacaciones y entonces se relaja muchas veces en los cuidados, entonces tenemos que reforzar el mensaje. Por lo menos que la gente llegue con su tapabocas hasta la playa o si va al baño o si se mueve de un lugar al otro, sería lo ideal para seguir cuidándonos entre todos y que esta temporada sea una temporada sustentable que la podamos seguir pediendo en el tiempo. Bien. Rodrigo nos hablaba de los espectáculos que hay en los teatros. ¿Cómo están llevando eso? ¿Ha comenzado la temporada? ¿Qué expectativas tienen con eso? Sí, nosotros ya empezamos algunas obras hace 10 días aproximadamente y otras están empezando el fin de semana. Durante esta semana tenemos varias obras que vienen de Buenos Aires que se suman al teatro independiente y obras de elencos locales. Por supuesto que no va a ser igual a lo que fue la temporada pasada. Tenemos aforos, la cantidad de gente que puede asistir depende de la capacidad del teatro y justamente esta semana tenemos previsto hacer el lanzamiento de la temporada teatral que es más tarde este año porque, como sabemos, se confirmó el protocolo. Era el mes de noviembre y diciembre, entonces los empresarios fueron confirmando las obras más sobre la ficha del inicio. Pero bueno, uno puede ir a ver, por ejemplo, el equilibrista de Dayu, que ganó el premio estrella de Mar del Oro el año pasado, se encuentra en este momento en cartel. Así que bueno, es una opción más dentro de la tradición que tiene Mar del Plata en cada gran. Bueno, Federico, nos estamos dando el gusto de hablar con referentes de los dos lugares que eligen los argentinos. Rodrigo, ¿qué te gustaría saber de Mar del Plata? Vos que estás tan imbuido en toda esta situación, lo tenemos por ahí todavía a Rodrigo. A ver si... No, simplemente desearle la mejor de las temporadas. Creo que en este país, después de tantos meses, a los empresarios turísticos de estar cerrados nos tiene que ir bien a todos y seguramente los protocolos tienen mucho que ver con el privado, con el público y con la gente. Así que a medida que va ganando terreno la temporada, tenemos que ir adaptándonos y ir acostumbrándonos a esta nueva realidad. ¿Y qué le preguntaría? No, simplemente le desearía lo mejor porque es lo que todos necesitamos. Excelente, Rodrigo. Te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo y por esta crónica que nos ha realizado desde Carlos Paz. A Federico le preguntamos más o menos lo que decíamos recién. ¿Cómo llega la gente? ¿Llega con un hisopado? ¿Se lo realiza? ¿Se cuida? ¿Cómo lo estás viviendo eso a nivel personal? No, la gente para venir a Mar del Plata tiene que sacar el permiso en la página argentina.gov.ar barra verano, ahí lo tramita, lo tiene que hacer con por lo menos 48 horas de anticipación. No es necesario el hisopado ni la cuarentena, pero sí es importante este permiso que nos sirve a nosotros también para tener una estadística de la cantidad de gente que va a venir en un fin de semana o en días como hoy a la ciudad. Ese es el permiso que le pueden pedir tanto en la ruta como en el ingreso a la ciudad o también si viene en el micro, en el tren, es el permiso que le pueden pedir a la hora de subir a uno de estos deportes. Federico, gracias por tu tiempo, ha sido muy amable y la posibilidad de estar ya viendo, aunque sea el mar ahí, con la gente ya es un poquito distenderse. Gracias por tu tiempo de nuevo, un abrazo grande y que tengan una buena temporada por ustedes y por la gente que se lo merece tanto también. Muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos por Mar del Plata. Un abrazo, gracias. Bueno, ahí nos asomamos, ¿eh? Carlos Paz y Mar del Plata. Bueno, con reservas que no son ni por asomo la de otros años, ha quedado más o menos claro eso, ¿eh? Con un lunes con muy poca reserva de lugares, la expectativa está puesta hacia el cierre de semana, a partir del jueves, bueno, más o menos 60-70% por estas horas. Así ha comenzado este enero turístico en una situación muy particular, por cierto.